La señorita Alejandra Baigorria va a hacer las cosas mucho mejor que antes. ¿Dónde? Pues en el equipo verde. No puedo ser falsa en acercarme, en abrazarla y decirle sí, súper, porque ahorita mi comunicación con Alejandra es muy poca. Pancho no es del agrado de Diana y porque yo soy bastante amiga de Pancho, simplemente a ella no le gusta eso y desde que pasó eso, ella simplemente cambió su actitud conmigo y es lo que está pasando ahorita. Para serte sincera, no siento una química muy buena con él. Una vez más, cuando tengo un equipo fuerte, lo desintegran. Cuando tengo un equipo débil, nunca se reforman los equipos. Mira lo que tenemos que llegar, que yo a mi equipo le diga, pierdan, pierdan al propósito, porque si seguimos ganando, el cabezón nos va a desarmar los equipos nuevamente. Retire ese señor. Yo acepto lo que quiera, pero cuando es con cariño y usted lo sabe, retire ese señor. ¿Qué no tiene que hacer lo que Jara quiere? Yo también pienso como quiero, yo creo que Jara está molesto, no por el cambio en los equipos, sino por otra cosa, otra cosa personal. Muy buenas tardes. Buenas noches, ya estamos muriéndonos frío acá, en los exteriores del estudio de combate. Listo, ya para comenzar con la competencia, ha sido con Moquillo, mi querido Pipi. Yo también, no, y me has contagiado, encima te dije, no doy mi cucharita, porque eso hace daño. Oye, no, ahora sí, hablando en serio, mi querido Pipi, hoy se va a solucionar todo lo que pasó el día de ayer. Vamos a saber. Tranquilo, tranquilo. Te froto. La gripe, la gripe. Te froto. Ya te he dicho, ya. Muy bien, la reina madre dice que parecemos dos abuelitas. Entonces, si la reina madre dice que parecemos abuelitas, aquí está la reina madre ya, ahí está, la ceniza, ahí está ya, lo que quedó. Panta Nicolás, nada más ahí. Ahora sí, sí, hablando en serio, el día de hoy vamos a saber qué es lo que va a pasar primero con Mario Hart. ¿Regresará? ¿Tendrá la capitanía del equipo o no? Luego lo que pasó el día de ayer a la hora de la elección de ambos equipos, el equipo rojo y el equipo verde. Además, bueno, Miguel tiene que responder qué pasará con Miki y además, Soana. Viene para dejarlo todo clarito, supuestamente, y conversar, queremos que sea conversar, tanto con Alejandra Begorra como con Mario Hart. Yo no quiero estar ahí. Ya, suficiente con lo de ayer. Yo ayer me enfermé más cuando vi eso. Escucha, reina madre, no es justo que nos van a caer frío, yo sé que todos están acostumbrados a estar frías, pero... Nosotros no, no es una pequeña pausa y venimos con más por... No, tiene que estar acá de más loca, porque combate es... ¡Baca! Pasó la loca, pasó la loca, no se muevan, ya venimos. Frio, no se me muero. Ya sabes, Hachitac, como combate, ninguno. La historia va a hacer las cosas mucho mejor que antes. ¿Dónde? Pues en el equipo verde. No puedo ser falsa en acercarme, en abrazarla y decirle, sí, súper, porque ahorita mi comunicación con Alejandra es muy poca. Pancho no es del agrado de Diana y porque yo soy bastante amiga de Pancho, simplemente a ella no le gusta eso y desde que pasó eso, ella simplemente cambió su actitud conmigo y es lo que está pasando ahorita. Para serte sincera, no siento una química muy buena con él. Una vez más, cuando tengo un equipo fuerte, lo desintegran. Cuando tengo un equipo débil, nunca se reforman los equipos. Mira lo que tenemos que llegar, que yo a mi equipo le diga, pierdan, pierdan al propósito, porque si seguimos ganando, el cabezón nos va a desarmar los equipos nuevamente. Retire a ese señor. Yo acepto lo que quiera, pero cuando es con cariño y usted lo sabe, retire a ese señor. Yo creo que tiene que hacer lo que Jard quiere. Yo también pienso como quiero. Yo creo que Jard está molesto, no por el cambio en los equipos, sino por otra cosa, otra cosa personal. You.